Ayane Garrao es una curvilínea brasileña de talla grande, modelo de moda, estrella de Instagram, bloguera, creadora de contenido, embajadora de marca, activista del amor propio, influyente en las redes sociales y activista de positividad corporal que es conocida por compartir sus fotos con ropa elegante y trajes de baño. Obtuvo popularidad como modelo con curvas en las plataformas de redes sociales, especialmente en Instagram, al compartir su apariencia atractiva, cuerpo curvilíneo, fotos y videos. Ella está a la fama y anima a otras mujeres que son tan apasionadas en el modelaje a amar su cuerpo como son. Tayane nació y se crió en Brasil. Nació el 6 de octubre de 1993 en Brasil. Actualmente vive en Brasil. Su signo astrológico es Libra. Nacionalidad, brasileño. Etnicidad, blanco. Profesión, modelo de moda, bloguera y creadora de contenido. Siendo una entusiasta de la moda y el modelaje desde una edad temprana, eligió hacer una carrera en el mismo campo mientras estudiaba en la escuela secundaria. Tayane es una mujer trabajadora que nunca renuncia a sus sueños, incluso con tantas dificultades en el camino. Ha trabajado y colaborado con varias marcas de ropa como Essences Ay Curves, Valentine Modas, Delfine de Sin, Lencería Tutti Rogel, Lencería Plusice, Glambi, Silmodas Plusice, Meet Curve y muchas más. Publicó sus primeras fotos en Instagram el 31 de diciembre del 2017 y ha acumulado más de 126.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Ella mide la altura de 5 pies y 8 pulgadas. Peso, 86 kilogramos. Color de ojos, marrón. Color de pelo, marrón. Valor neto, 600.000 pesos. Tipo de cuerpo, voluptuoso. Medidas corporales, tamaño del gusto 38 pulgadas. Tamaño de la cintura, 36 pulgadas y tamaño de la cadera, 52 pulgadas. Talla de zapatos, ochos. Talla de vestido, 18. Estado civil. Actualmente está soltera en el momento de este video. Suscríbete a este canal para obtener más información interesante y videos increíbles. Gracias por ver.